Música Bienvenidos a nuestra sesión de entrevistas, les saluda Patricia Bolívar. Hoy vamos a presentar un material de investigadores de la Universidad de Málaga y de la Universidad de La Río en España. Quienes desarrollaron protectores solares más eficientes y duraderos, inspirados en hongos y algas marinas. Conozca quienes son los pioneros de esta iniciativa. Veamos. Ahora mismo los productos que tenemos tienen una estabilidad de 3-4 horas, con un estabilizador, podríamos decir, 6-7 horas, pero las microporinas puras, sintetizadas pero sin nada más, hemos comprobado que puede tener una estabilidad de 24-36 horas. En estos laboratorios de la Universidad de Málaga han probado la estabilidad de estos protectores basados en unas moléculas naturales procedente de algas en La Rioja. Han conseguido sintetizar el laboratorio de manera artificial. En este caso coincide con la que comemos todo el mundo a la hora de tomar sushi, que es la cobertura que se llama un alga nori. Sintetizan unos aminoácidos que se llaman aminoácidos tipo micosporinas. Y lo bueno que tiene ese aminoácido es que absorben muchísima radiación ultravioleta. La industria ya se ha interesado por esta investigación y su desarrollo comercial, mientras en el laboratorio siguen pensando en ir más allá. Estamos viendo la posibilidad de darlo en pacientes, en cápsulas, para ver si pudiéramos conseguir un fotoprotector bueno y estable por vía oral que sería lógicamente mucho más cómodo. Y además no existe ninguno hoy día tampoco. Los investigadores también aspiran a aplicar estas moléculas fotoprotectoras a los tejidos. Y de esta manera llegamos al final de nuestra sesión de entrevistas el día de hoy. En el próximo segmento nuestra compañera Yileni González Cediel les presentará otro video interesante con más beneficio de las algas marinas. Les recuerdo que si quieren ser parte de nuestro segmento de entrevistas pueden escribirnos al siguiente correo entrevistas arroba agrotendencia punto tv. Soy Patricia Bolívar y los espero en una próxima oportunidad. Crean aceite de oliva virgen con algas marinas para prevenir enfermedades de la piel y los ojos. ¡Gracias!